Eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Decírmelo De que te gusta no digas que no Aceptalo ya de una vez y vámonos Pasemos esta noche solitos los dos De que te decírmelo De que te gusta no digas que no Aceptalo ya de una vez y vámonos Solitos los dos Aquella noche cuando la vi caminando Me llamó la atención, me subió la presión Yo no le dije que me siguiera Gostado y por alguna razón Cuando ella se me dio Si ya supieras algún día y entendieras Que me gusta demasiado y no me he olvidado de ella Aunque quisiera que conmigo repitiera No pensabas Dicimos como quieras Desde que te digo bastes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te digo bastes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Cuando la besé me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver Para robarle un beso otra vez Cuando la besé me di cuenta que no hay otra mujer que lo haga tan bien Me gustaría volverla a ver Para robarle un beso otra vez Yo sé que te encanta así Hasta que se rompe el suelo Pues sígueme bailando así Hasta que se rompe el suelo Pues sígueme bailando así Desde que ya ves que la besé Ayer lo que en otra no encontré Aquella vez que un beso le robé Fue cuando me di cuenta que Desde que te digo bastes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te digo bastes mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción ¡Suscríbete al canal!